¡A la Paulina Caradajean! ¡Vamos, Paulina! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Gracias, gracias a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy felices. Bueno, vale. ¿Cómo es para vos? Qué rico huele. Todo. El locro y vos. Claro. Sí, y los deditos de momia. ¿Ah, te gustaron? En casa le decimos deditos de momia. Los hijos lo aman. Ah, la salsa y momia. La dedito de momia es buena también. Me gustó. ¿Hay algún otro plato referido a los luchadores? No. No, no, no. Comida armenia, que es la que comió el abuelito. Qué rico. Comida armenia. Tenemos que hacer un día del centro armenio, que es donde entrenamos nosotros. Amo. Vino con toda la pila de ser parte del programa, Paulina. Chicos, dos nenes, agarrá la pala. Remadora de nota. Qué obvio. ¿Qué te pasa los 30 de abril, día en que tu viejo cumpleaños? Montaña rusa. A ver. Me levanto. Yo todas las mañanas igual los saludo a mis viejos. Sí. Antes de, me fijo de poner el pie derecho al piso, son cábalas. Sí. Buen día papi, buen día mami, buen día Dios y hago mis cosas. Sí. Es automático, todas las mañanas. A partir de ahí, nada, qué sé yo. Voy y le apago la tela al nene y al lado está la foto de los nenes, de papá digo, y mamá. Hola mami, hola papi, comoa. Me levanto súper pila, pero después, viste, escribo algo en Twitter y ya empiezo. Y hoy, por ejemplo, hoy ya estaba llorando, tengo la cara toda hecha pelota porque, viste, trato de no, pero es más fuerte, viste. Es que además el tuit se debe llenar de admiradores, de miles de fanáticos. Pero siempre, siempre. Yo cada tanto escribo alguna historia en Twitter que las esperan, viste. Cuento cosas desde la vida mía, pero de cómo ves cuando sos chico, titanes. Y la verdad, y a ellos les encanta. Entonces, siempre estoy contando cómo vino el hombre de la barra de hielo, porque cada dos por tres me preguntan lo mismo. Mi vida. El hombre de la barra de hielo, el caballero rojo. Mi hijo también, porque para él es actual. ¿Viste? Claro. Es que siempre es actual titanes. Sí, tal cual. Titanes sigue estando. Nunca dejo de serlo. No, y vos sabés que lo que yo noto, por ejemplo, ¿no? Partido de fútbol, no sé. Se pelean, eh, titanes en el ring. Sí. Le hice una patada voladora. Todo te reíte a titanes. Le metió un cortito. Sí, 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 sí. Está en el inconsciente de la gente, inclusive, que no haya sido de la edad. Porque vos, por ejemplo, no lo viste, seguramente, por tu edad. Claro, no, en ese momento no. Pero te das cuenta que sabe algo, por lo menos ahí. A ver, me interesa, creo que a todos nos interesa saber cómo a dos, a tus hijos, Kaled y Kennedy, ¿no? Sí. Ganan en el gimnasio. Bien, ¿qué cuántos años tienen? Uno cumplió 13 el 18 de abril y el otro los cumple los 13 el 6 de julio. ¿Vos los fuiste a buscar a Haití? Sí, yo adopté en Haití solita. ¿Y cuánto tenían? ¿Eran bebitos? Calu, cuando llegó, tenía 10 meses. A Kennedy lo conocí, me lo asignaron cuando tenía 5 meses, pero llegó al país con un año y 8 meses. Bien. Yo digo, pues yo sé quién es Martín. Millones de argentinos sabemos quién fue Martín y titanes en el ring. Pero a Calu y a Kennedy, cuando empezaron a internalizar conceptos de vida, 5, 6 años, ¿qué les explicaste? ¿Quién fue tu viejo? Mira, es loquísimo, porque ellos lo tienen muy claro, es el abuelito, el abuelito, el abuelito sale en la tele, porque son películas en Volver, que la miraban, ¿viste? Claro. Después empezaron a ver en YouTube, después empezaron a verme a mí, que me veían en la tele y eran chiquititas y se ponían atrás de la tele, a ver dónde estaban. ¿Vos, además, no eras la secretaria del ejecutivo? Ah, hice todo, bailé con el tele. Sí, 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 sí. Encima, de chiquita, siempre fui re celosa, y yo era muy celosa de Maxi Peuchel, el hijo del ancho. Ajá. Y cuando se incendió Canal 13, se transmite titanes de comunicaciones. Me acuerdo. Sale el gorila africano con un nene de cazador y era Maxi. Y yo mirando. Claro. En la semana, obvio, que salió el cazador y la... No, claro. Hizo un contrato así, trucho a Maxi, por 10 años, y en la semana se tenía un contrato trucho por 11. ¿Qué? En el único lugar donde me mató Maxi fue siendo el hijo de la momia en la final y semifinal de la chica y dos. Ay, no, no. No. Sí. No, no, no. No lo pediste soportar. Puñear en el corazón. Me encanta. Era una competencia entre chicos. ¿De ahí? Te odio todavía. Claro. No, sí, sí, era una competencia feroz. Y era, en realidad, era mi compañero de giras, porque era el único chico que iba autorizado a viajar. Y, bueno, entonces era... Maxi tiene un par de años más que yo. Entonces, de ahí era que la relación percí, los celos eran... Pero, pará, ¿y les hacían el contrato trucho para que ustedes crean como que estaban? Obvio. Claro. Pesos ley. Pesos ley. 11 años, pesos ley. Mi vida. Es el contrato. No sabía nada. Sí, no, es maravilloso. Yo, en la película que vos hacés referencia, creo que es del año 72, 73, fue el regalo que yo le pedí a mi viejo del Día del Niño. Yo estoy entre esa multitud. Claro. ¿Por qué? Porque llenaba el Luna Park, Titanes en el ring. Sí, llenaba. Lo llenaba... O sea, en ese momento te la podías llenar en una pelea de monzón, ponele, y Titanes en el ring. ¿Sabés lo que hacía papá? Era re pillo, en ese sentido. Martín era pillo. Vamos a empezar desde ahí. Sí. Entonces ponemos flechita. Sí. De ahí era repillo. Entonces, por ejemplo, él prefería hacer en verano los shows en el Luna Park y no en invierno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ropa de abrigo ocupa más lugar en la popular mujer. No, mejor. No, mejor. Lo juro. ¿Y qué más hacía? ¿Cómo? ¿Qué más hacía? La tenía re clara. Venían los bomberos. Sí. Y mojaban las gradas. Ajá. Porque la gente entra más parada que sentada. ¡Qué genial! No, para negocio es mi viejo. Pero, no, para negocio, escúchame, tu viejo creó el chivo en televisión. Totalmente. STP en un luchador. Mirá. El gran pan. Hace poco salió una nota en un diario que fue adelantado en el marketing. Sí, totalmente. Y hablaron de distintas agencias que decían, es un caso de estudio realmente. Sí, sí, sí. Porque lo tenía, fue antes del negro almedo, antes de todo. Vos fíjate lo que quedó, bueno, salvo señora que tiene COVID, pero lo que quedó en la memoria, Yolanka, y Yolanka fue un producto que estuvo tres meses nada más al aire como personaje. Nada más. Nada más. El contrato venció, caducó y terminó. Y sin embargo, Yolanka, la gente lo tiene recontra vivo. Sí. Sí, lo recuerdo. Vamos, pasa. ¿Les parece pasar? Sí, vaya. Y que vean todo lo que trajiste. Vamos a la mesa. Mientras vemos al armenio. Todo lo que trajiste hoy. ¿Qué te pasa cuando ves esto? No, en realidad todo esto lo conozco, pero cuando veo acá el gordito lindo este.